¡Muy buenas chavales! ¡Es Caramelo! ¡Y estamos en Rainbow Six Age! ¿Estoy grabando? ¡Estamos grabando! Siempre se me olvida cuando voy a empezar a grabar Que, 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 que he quedado a grabar, la verdad Así que siempre tengo que revisarlo Gente, hoy toca nueva guía, por cierto, acabo de ver esto Y no preocuparse, ¿vale? Porque, bueno El rango, no voy a mentir, os llevo 11 días Sin abrir el R6, 11 días, entre una cosa y otra La verdad es que, pues no me parecía absolutamente nada Pero bueno, el último día que estaba jugando, estaba rankeando Y me quedé en este rango, ¿vale? Hice 10 partidas, la 10 de clasificación Gané el 9 de 10, 1 con 4, me dan un montonazo de puntos Hoy no es el tema, hoy es el tema De la guía, ¿por qué? Porque después de muchísimo tiempo Tenemos nueva guía La guía de este francés Llamado, pues la verdad que no sé cómo se llama A ver, ¿cómo se llama? Julien Nisante, me diría que se llama Antonio Pérez Estaría guapísimo, ¿verdad? Pero no Tenemos la guía de Rook Uno de los mejores personajes en defensa Para, literalmente, estar Acampado con tu tiendita campaña Tu campamento, tu chulina ahí, ¿por qué? Porque tiene, a ver, tampoco me he engañado, todo el mundo Creo que sabe ya cómo es Rook, ¿vale? Tampoco es una novedad, más que nada, para un personaje del año 1 Así que vamos a hacer un pequeño resumen Vamos a ver temas de armamento Vamos a ver un poquito de tema de todo Y cómo usarlo de manera correcta en todo esto Pero, obviamente, antes de empezar Agradecería un buen retito de 4.000 likes Para más guías como esta Si veo que la guía tiene mucho apoyo Pues viene otra guía muy próximamente Pronto, acabo de ver que cumpleaños el día 6 de enero El día de Reyes, bonito Gente, lo he dicho Un placer y gracias que sí Vamos con la guía Por cierto, acabo de creer que he hecho un pequeño gran spoiler Porque estoy haciendo una serie para YouTube Llamada Rook to Diamond Y, pues, estoy enseñando la cuenta Donde se ve el rango que me clasificaron Un poco XD Pero, ok, así soy, ¿vale? Gente, pequeño mini resumen En este caso, Rook tiene una habilidad Llamada Pack de Blindaje Pone a disposición de sus compañeros Una bolsa con planchas de blindaje corporal ¿Qué quiere decir esto? Que, literalmente, cuando Rook pone sus blindajes O sus chalecos en el suelo La gente puede cogerlos Y te da más 20 de vida extra máxima Literalmente, el personaje no ha cambiado Absolutamente nada con respecto a antes Pero sí que es cierto que se ha cambiado el concepto ¿Vale? Antiguamente también te daba ese más 20 Pero, a ver, no era un más 20 real Ya que antes era un poco más complicado Pero, bueno, para no olvidarnos mucho más Lo que hace este personaje Es que cada persona que coja un chaleco Le da más 20 de vida máxima Solo se puede coger uno por partida Obviamente no puedes coger otro Si te tiran al suelo ¿Por qué tal? Porque, bueno, antiguamente Cuando te tiraban al suelo El chaleco se te quitaba, ¿vale? Otra cosita muy importante Que hace este chaleco Aparte de dar ese más 20 de vida extra ¿Vale? Que, obviamente, te puede chetar bastante Siendo en este caso Un solo de 3 Que tiene en total de 125 de vida Al ponérselo Rook Le daría más 20 Es decir, estaría con 145 de vida ¿Cuánto es el máximo de vida Que puede tener un personaje? El máximo de vida es actualmente 185 Sí que es cierto que no de vida máxima Más bien de vida temporal Pero así es Otra cosa que, obviamente, los veteranos Hablan de esto Los novatos, por lo tanto Es que cuando tienes un chaleco de Rook O un blindaje Como quieras llamarlo Siempre, siempre, siempre Caerás herido en lugar de muerto A no ser, obviamente, que te peguen un tiro en la cabeza Esto creo que quede muy claro Porque es bastante bueno para las partidas Siempre que alguien te pegue un disparo Imaginaros que Kali te pega un disparo De normal te podría matar O, mejor dicho, te mataría de una Pero, si tienes un chaleco de Rook Te va a tirar 100% al suelo En lugar de morir Obviamente, si te pega un tiro de la cabeza para abajo ¿Vale? Si te lo pegan a la cabeza Pues, amigo, reza otro dios Porque el que estaba rezando No ha funcionado Ha quedado muy claro, ¿verdad? Como vemos por aquí Es un velocidad de 1 Porque, bueno, eso sí ¿Vale? Si eres muy tocho Es decir, si tienes mucha salud Tienes muy poca velocidad En este caso Sumando el tema del rindaje Que te da más 20 El tema de que no te pueden matar de una No sé que te peguen en la cabeza Y sumado a esta velocidad tan baja Es un personaje super ancla Es decir, que va a estar dentro de punto O ha llegado Es decir, no es bueno para romear Porque hace muchísimo ruido Aunque sí que es cierto Que para hacer Spawn Kill Es bastante bueno Porque tiene una mira 2.0 Bastante buena Pero, bueno Hablando de temas de miras Vamos a ir a ver su armamento Tiene una P90 Tiene un MP5 Y tiene una SG CQB ¿Vale? Es decir, una escopeta Para combate cuerpo a cuerpo Pues tal cual, como dice, ¿vale? En este caso De todas las armas que tienes No me engañaros ¿Vale? Actualmente es la que más se utiliza El MP5 Y por una clara Bueno, por algo bastante claro ¿Vale? En este caso es por las miras que tiene Vamos a ir primero a ver la P90 Porque la P90 para mí Es un arma bastante buena Por eso todavía tengo mierdas De amuletos de este estilo ¿Vale? Porque lo puse una vez En su momento Comprar este amuleto Usar en todo Y la lia y se pusieron en todo Y ahí todavía estamos con eso Pero bueno Vamos a ir con la P90 La P90 es un arma bastante chula Bastante divertida Es un arma que de cadera Obviamente poniéndole el láser Es una grapa ¿Vale? Porque es así Pero sí que es cierto Que teniendo en cuenta Muchas otras cosas Como por ejemplo El tema del daño Mirad el daño que tiene Tiene 22 de daño ¿Vale? Lo comparamos por ejemplo Con el MP5 Y ya es mucho menos Las miras que tiene En este caso Como veis Son las miras que tiene Son todas 1.0 También tenemos por aquí El tema de los cañones Como he dicho ¿Vale? Y el tema del láser ¿Yo por qué lo tengo así? Pues sinceramente no lo sé Ya es que le hubiera puesto un silenciador Y aún así mira el daño que se le queda ¿Vale? De 22 pasa 18 Una locura No es una arma muy recomendada Pero bueno Es bastante divertida Ya que el sonido es maravilloso Pasamos a la escopeta Una escopeta en defensa ¿Vale? Es una escopeta bastante buena Así que es cierto que no es tan buena Para mi gusto Como la de los As Pero igualmente Es de las mejores escopetas Que puede haber en el juego Porque tiene bastante alcance Tiene bastante daño Como estoy viendo por aquí 53 de daño Y no podemos decir mucho más Obviamente siempre Tanto las pistolas Como las escopetas Siempre con láser ¿Vale? Para disparar desde cadera Con mayor precisión Pero bueno Pasamos a la MP5 Está viendo si estaba grabando Es cierto que la cadencia De la P90 Pues es brutal Porque como ya hemos dicho Es una agrapadora Pero bueno Lo bueno de este arma Es que tiene una 2.0 Y esto es lo que Prácticamente le va a tener Que poner todo el mundo ¿Vale? A no ser que no te gusten mucho Las miras largas Que... A ver Pues si no te gustan Pues tendrás que acostumbrarte Sinceramente Porque es el meta Tener un Rook Cubrir pasillos Cubrir cositas Pero bueno Sigamos con todo esto Tenemos de cañones Muy poquitos Solamente 3 Esto lo que hace es que Darte daño Y que no se te escuche el disparar Esto lo que hace es que te... Bueno estaba aquí explicando Digo para que voy a poner Me a explicar los cañones Si yo tengo una aquí para eso Vayan a verse esa guía compañeros Gente Con respecto a las armas De noche al principio ¿Vale? La MP5 prevalece Sobre todas las otras Así que no hay mucho más que decir Tenemos por aquí Tanto la Magnu O el revólver Y también tenemos la P9 Personalmente nunca he sido De tener armas Tan como este estilo ¿Vale? Que pegas dos disparos No das ni uno Y la has liado ¿Vale? Yo siempre soy más de Prefiero tener más balas Porque en este caso La pistola se saca Cuando estás en una situación Muy peligrosa Como por ejemplo Acabas de disparar enemigo Te quedas sin bala Y tienes que sacar el arma secundaria Porque si no vas a morir ¿Qué prefieres tener? Un arma que quita mucho daño Y tiene pocas balas O un arma que tiene muchas balas Y si tiene menos daño Pero una bala de la cabeza Es muerte Por lo tanto Prefiero tener en este caso La P9 Que es un pedazo de arma Sinceramente Porque bueno Tiene 45 de daño Y 16 balas por cargador Y la Magnu Tiene 78 de daño Y 6 balas por cargador Ya sabéis que mi estilo de juego No representa O no es representado Por una Magnu Porque Yo digo Soy malísimo Con las simpatomáticas Para eso Para ayudar al equipo Ya no solo a Bustearlos Como en este caso Con Rook Al darle los chalecos Y darle más mente de vida Sino también para abrir rotaciones También es cierto Que si ya hay un mutter en el equipo Hay un smoke El con las copetas Puede abrir rotaciones Así que te puedes poner Alarme en proximidad Y cubrir algún que otro flanco Algún que otro pasillo Escalera Para que no vaya por el enemigo Sin que tú te des cuenta Obviamente Ahora bien Como ya he estado diciendo El tema este De cómo utilizar a Rook Es sencillo Es un personaje Que te va a aguantar Muchos disparos O debería Vale No sé que como ya sabéis Sea un tiro a la cabeza Y estás muerto Pero en principio Es un personaje Para holdear ángulos Para holdear posiciones Como por ejemplo Estamos en el mapita de club Y obviamente Vamos a ir a una posición Que estáis más que hartos De verme ya jugar Vale Por cierto Acabáis de ver Como yo he puesto El tema del blindaje en el suelo Y nada más ponerlo Me daba la opción Para ponérmelo del tirón Vale Como veis Mi vida ha aumentado más mente Pero bueno Vamos a lo que vamos Este personaje Realmente es para cubrir posiciones ¿Por qué? Porque tiene mucha vida Tiene armamento bastante bueno Para ello Como en este caso Es la MP5 Aunque también es para abrir rotaciones Vale Un ejemplo Aquí siempre suena abrir rotaciones Aquí y en esta posición De acá Vale Para que obviamente Esta posición no se quede desprotegida Cuando esté el defensor por aquí Vale Que vengan por otro lado Se pongan a cubrir otro lado Vale Vamos en este caso Para garaje Para que solo veáis Lo que suelo cubrir yo de normal Con este personaje Obviamente Mi única posición aquí Me han dicho Mi único objetivo aquí Mi única misión Es proteger que nadie entre Literalmente en esta zona La zona de garaje En este caso Es una de las más importantes De jugarlas Obviamente No se puede vender a la primera Por eso Aquí un Rook Con algún que otra de ese Algún Wama y tal Va a ser muy importante ¿Por qué? Porque te vas a meter Con un personaje de 145 de vida Contra enemigos Que están de normal En desventaja Porque tú tienes toda la altura Tú tienes una mira 2.0 Y lo que siempre digo Gente El enemigo que entre Por esta puerta Vale A ver si abrimos por aquí El enemigo que entre Mejor dicho Que se ponga a Holdear desde esta puerta Tiene que apuntar A toda una pasarela Vale Sin embargo El que está aquí arriba Solamente tiene que apuntar A una puerta Entonces nosotros tenemos Siempre esa ventaja Si no es en esta posición Puede ser literalmente En cualquier posición del juego Este es un personaje Como he dicho Para aguantar posiciones Y que nadie entre por ahí Aunque también sirve perfectamente Ya no solo obviamente Para esa posición Sino para cualquier otra En la que tengas que aguantar ángulos ¿Vale? Si aquí nos tiramos un poquito Al suelo Podemos ver como veis Esta de aquí Vale igualmente No es demasiado aconsejable Ponerse apuntando hacia acá Porque te pueden hacer perfecto Y te matan Vale igualmente Como veis desde aquí Se podría ver este pasillito Desde aquí podrías ver Lo que viene siendo Toda la puerta principal Es decir Es un personaje para cogerlo con calma Es decir Que para eso tienes esta 2.0 Si en lugar de ponerte una 2.0 Te coges holográficas Pues a ver Pierdes un poco la ventaja Ya que en este caso Ya sabéis que este personaje Es muy lento Y si le quitas esas miras 2.0 El enemigo ya sabe donde estás Y tú solamente puedes holdear Con miras holográficas Pues a ver Pierdes un poco Pierdes un poquito la gracia Con todo eso Ya que la gracia de todo esto Es joder Mira aquí tengo una mirada 2.0 Puedo ver bastante bien Todo aquello Vale la bajada de todo esto Obviamente también Al tener mucha vida Al ser tan pesado Pues me hace ser Literalmente un tanque Puedes romear con este personaje Como tal puedes hacer lo que te dé la gana Pero lo más aconsejable Es que estés literalmente en punto Porque eres muy lento Haces mucho ruido Y no hay más Perfectamente nos ha metido Una partida ya empezada En este caso vamos 1-1 Pero bueno Acabamos de empezar la defensa En este caso nos van a dar puntitos Por los aliados que cojan Como veis aquí esta vaina Vale bonito Cada uno va a tener más 20 de vida Por eso ya casi nadie Va a dejarlos como antiguamente Yo de hecho era una de esas personas Que literalmente pues Le valía verga Vale coger el chaleco Porque si era bueno Era bueno Pero bueno Muchas veces me olvidaba ya está Ahora como veo ese más 20 ahí De forma más real Obviamente pues Es mucho mejor cogerlo Vale Vamos a ver como sería un ejemplo De la utilización de este personaje En partida Vale lo he dicho Me acabo de meter en esta partida Vale digamos 1-1 0-0-0 Voy aquí en todos los casos Pero habéis visto que he cogido Una alarma de proximidad Ahora me entenderéis el por qué Vale Porque en este caso voy a jugar Pues con esto Vale Vamos a ir directamente para abajo Esto me voy a dejar Que lo coja aquí mi compañero Que tengo que hacer cositas Por cierto Consejito Y siempre con la arma secundaria Al ir a hacer cositas Es decir al ir a A reforzar y tal Porque corres mucho más Vale con la arma secundaria Vas mucho más rápido Me gustaría 1-2 O cubrir rojas O cubrir aquellas De hecho voy a cubrir mejor aquellas La verdad Vale he puesto la armita por aquí Para cuando ellos me intenten Ponir por aquí Yo voy a coger un ángulo largo Más que nada porque Vamos a utilizar Como se debe este personaje Vale Es decir vamos a coger Ángulos largos Tentaremos a ver Os digo Llevo 11 días sin entrar a jugar Así que mi aim Lidamente va a ser una castaña Aquí debería abrir alguien Las rotaciones He dejado Bueno a ver No me he cogido las granadas Porque se suponía que Zandre Iba a tener cositas Y vemos aquí un Jäger ya campeado Están en las ventanas Entiendo ¿no? Un Jäger en ventanas Un chocito por aquí Vale He visto al Jäger Campeado hacia las ventanas Digo vale Digo habrá seguramente Gente en ventanas Repeleando Pero no No ve nadie Vale tenemos ahora mismo Un tío arriba Nosotros hemos reforzado Tenemos aquí a Sergio Airbandit Aguantó tranquilamente Se lo acaban de comer Perfectamente Me gustaría que alguien Me cubriera las escaleras El principal Es decir Estas escaleras de aquí Vale Pero Jäger está un poco trolling ¿no? Me he metido así una casual Rápidamente para Pues para que no me tardara mucho En el contrapartida Ya que solamente necesitaba Esto por aquí Vale Pues mira Mi compañero justamente No ha hecho absolutamente nada Vale Arriba tienen estos cerrados No puedo hacer mucho más por aquí Es que va a hacer un poquito de wallbang ¿Vale? Porque eso directamente da Ahí lo tenemos No pasa nada Voy a ayudarle Seguramente las escaleras Vale Mucho quieto amigo Ahora Estamos por aquí Vale Tenemos otro más arriba Vale Tengo que ver mis compañeros Que es lo que están haciendo ¿Vale? Aquí nadie me está cubriendo atrás Igualmente aquí tengo esta Alarme de proximidad Por suerte no han abierto la trampilla Estoy bastante bien Siempre que pueda Aguantamos ángulos largos ¿Vale? Ya que ahí reside mi potencial Y por eso estoy aquí ¿Vale? Porque ahora mismo Yo de aquí Sin esa trampilla Estando abierta Yo puedo estar aquí tranquilamente ¿Vale? ¿Quién entra en el punto? Da igual Me puedo meter directamente por aquí ¿Que suena alarma? Ya sé que están por allí Pero todo ¿Dónde cojones ha ido el maestro? ¿Qué ha aparecido por aquí? Bueno Se ve que es un patito ¿Vale? Pero bueno Vamos igualmente a aguantar ángulos ¿Vale? Bueno Ha muerto uno que estaba Pues no sé Desangrándose ¿Vale? Ok Bastante bien Pues nada Una ronda bastante sencilla No ha venido por nosotros Queríamos Ahí va el maestro Que ha estado durante toda la partida Agachado Comiendo polvo Ahora de repente Le ha dado por levantarse ¿No? Pero bueno Esta partida Poca vez no vamos a hacer Igualmente ya sé que quiero enseñaros Vale Lo tenemos al fondo Esa es las alarmitas Las buenas alarmitas Pero eso más o menos Hay que poner siempre las alarmas Donde tú creas que van a llegar Donde tú creas que van a venir ¿Vale? ¿Por qué no he puesto las alarmas Al final en esa escalera principal? Porque desde el punto Se puede cubrir perfectamente ¿Vale? He dicho Me meten mapas ultra random La verdad Pero bueno Es lo que tiene jugar casuales En este caso Para hacer algo más rápidamente Pero bueno Gente Vamos a poner el chalequito este Por aquí escondido ¿Vale? Ahora entenderéis el motivo De por qué lo pongo aquí Tal y cual Pero bueno Vamos a hacer antes que nada Abrir rotaciones ¿Por qué? Porque sé que esta gente 100% Va a cerrar todas las rotaciones Sorry Esperamos que no me mate La verdad Porque esto ya sería de putos locos Vale Hemos abierto las rotaciones Y esperamos que no me cierre En donde haya abierto Porque sería muy de locos La verdad Por eso hemos pillado En este caso Las granas de impacto En lugar de las alarmas Como tal Pero bueno Decir que hemos puesto esto aquí ¿Vale gente? Hemos puesto estos chalecos aquí Please guys Stay calm Para que cuando se olvide la gente Como en este caso De pillar armadura ¿Vale? Pues vengan a un lugar más o menos seguro Lo malo Que esta parece Es bueno Baneable Pero bueno Prefiero ponerlo ahí A ponerlo en todo el medio De ¿Sabes? De aquí Hostias Bueno Aquí han puesto esto Bastante pochamente A ver Este no es un buen ejemplo Como tal Es que no han reforzado nada Tío El único que ha reforzado cosas Ha sido yo No voy a reforzar nada De esto gente No voy a reforzar nada No es un buen ejemplo Como tal Para la utilización de Rook ¿Vale? Porque ya sabéis que en cada mapa Es mejor un personaje que otro Pero bueno Igualmente vamos a intentar Hacer cosillas Pero este es Es español en el principio Vale Ha muerto ya este de aquí Estaba haciendo spawn kill Este con todos sus huevos gordos Literalmente se ha puesto A cerrar la puerta Cuando ha matado al otro ¿Aquí no hay una ventana? Esta es la ventana Vale Ángulo largo ¿Vale gente? Un choqueado Ahora mismo ese tipo Hacer prefar igualmente Un choqueado Aquí tenemos una ventana Tenemos una ventana Vale Pues mucho cuidado gente No tengo ni idea de este mapa No me acuerdo mucho Vale Tenemos ese gollo aquí Vamos a hacer a esa persona aquí Vale Uno muerto para acá Lo he hecho a ángulos largos ¿Vale gente? Ese debería morir en principio Buenísima Ah Lo voy a tirar yo al suelo Me ha dado a mi la baja igualmente Vale Vale Aquí tenemos a una as Ángulos largos ¿Vale gente? Aquí en este caso Me he venido para apoyar Vale Se ha ido la as para otro lado Me he venido a apoyar al gollo Que está bastante pochamente Aquí vamos a romper Que está por arriba ¿Vale? Para escuchar cuando alguien venga por aquí Vale Tenemos un tío fuera Solamente está abierta esa Vale Tenemos un tío fuera ¿Vale? Tenemos un tío de la derecha Y otro de allí ¿Vale? Es decir Tenemos dos tíos fuera El primero aparece No sé si está abierto No está abierto Está abierto Tenemos el otro tío por allí Vale Vale Tenemos allí Perfecto ¿Qué hace correr el tío? Este para acá De un lado para el otro ¿Cuánto llevamos? Llevamos Tres Eh Se acabó de ir para atrás No, no, no What a fallar ese sonido Ah Que ha sido un Ah, pues sí que se ha ido Sí Se ha ido hasta afuera Está afuera Sí que está afuera Sí Mucho huesito Mucho huesito ¿Ese? Sí, se crees ¿Ese tú? He visto una cosa Que no debería estar aquí Vale He visto que siempre he intentado Coger las distancias La máxima distancia posible En este caso ha sido bastante bien Eh Pues no sabía que hacía el tío Es ahí La verdad Había escuchado algo por atrás Pero pensaba que había Ser alguien con el revólver Y sí Era alguien con el revólver O eso creo Pero, pero no sé La verdad un poco extraño Vale Vamos a continuar todo esto Hemos cogido las grenades de impacto Vamos a ponerlas Antes que hagan absolutamente nada Vamos a abrir aquí rotaciones Es que no me acuerdo Ni cómo se juega esto La verdad Vamos a poner todo esto aquí ¿Vale gente? Aquí ponemos ojos cubiertos Esto de normal se hace mucho más rápido ¿Vale? También te digo una cosa Que no pasa nada Porque la pongas en todo el medio ¿Vale? Pero bueno Eh Rotaciones aquí Es que no me acuerdo Ni cómo se juega este mapa Tío Vale Vamos a abrir las imágenes Un lateral y punto La verdad Vamos a cerrar estas tres Y ya está Lo bueno que este En este caso Esta posición es muy de ángulos largos Así que aquí sí que me viene Muy bien este personaje ¿Vale? Tanto para cubrir Aquella zona Que por cierto Aquí lo podríamos Literalmente quedar así ¿Vale? Yo que sé A ver Yo no soy muy partidario De hacer este tipo de cosas Porque me parece una guarrada Así que la voy a tapar ¿Vale? Pero bueno Podéis coger ángulos largos Con aprovechando paredes Sin reforzar etc Vale Vamos a abrir entre bombas De hecho vamos a abrir Ya sé dónde voy a abrir Yo creo La que no puedo hacer mucho más Vamos a abrir una por aquí ¿Vale? Que buena ese Capca Uy Capca haciendo Spawn Kill Bonito Y otra vamos a ponerlo Justamente para acá ¿Vale? Hola Y ese Bueno Típicas cositas Vale Hay que tener mucho cuidado Porque directamente No está protegiendo nada ¿Vale? Vean Ahora mismo estamos muy poco pochos Vamos a cerrar por aquí Porque nos van a venir Por todos lados Y como tenemos que hacernos Cargo de De esta guardería prácticamente Vamos a quedarnos aquí ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí veo tanto esta bomba También si me acerco un poco más a la puerta Puedo ver aquello Bueno de hecho desde aquí puedo ver El tema de las caderas ¿Vale? Esos ángulos y cositas que no se olvidan Vale Acá me tiene una candela a mi compañero No sé si mi compañero ha sido a Vale Vale Bueno Que se han matado allí Ok Vale Por aquí podrían venir Y aquí lo más aconsejable Vamos a jugar los seis ¿Vale gente? Aquí lo más aconsejable sería literalmente Rotarles ¿Vale? No voy a hacerlo Porque quiero que entendáis El tema de los ángulos largos Con este personaje ¿Vale? Tenemos que aprovechar Toda la vida que tengamos Mucha calma Voy a intentar que el Ginox Me vea justamente aquí Sin dejar de apuntar Ah que no está reforzado Tío Muy bien Pues la hemos liado Tú no estás reforzado Tenemos una aquí Un chiquito ahora con el de atrás Vale Acabamos de saber que este tío está para allí Vamos a cogerle la iniciativa Ahí va Voy a poner una claim Tenemos que ver Dónde está el otro El tercero Voy a poner el segundo Un chiquito Vale Tenemos ahí el sedas Bastante bien Lo malo es que esto está totalmente abierto No Vale Hemos huido Bastante bien Tenemos ahí el sedas En punto En ángulo Tenemos una muy buena posidez aquí No Te lo prometo No sé que eso estaba sin reforzar La gente Ninguno o dos De que tengo metida a la izquierda Displanting 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 Pero aquí no viene bien el tato Ahora mismo estamos un poco X-D No se escucha nada Estamos un poco complicados Lo bueno es que tenemos una mira Bueno también Tenemos una mira larga Pero él también la tiene Corre No pasa nada Tenemos mucha vida Vale Buenísima titán Parkour Es lo bueno de tener tanta vida Vale gente Que más o menos Aunque sea una finca Puedes tener como esa seguridad De que Vale Te va a pegar un par de tiritos Sí Pero si tú lo veis Y si lo veis a la vez En uno versus uno Tú te podrías llevar ese chance Vale Porque vas a tener más vida que ella Aunque sí que se toquera una finca Y también tiene ese busto adicional Gente Me quedo por aquí esta guía He intentado que Bueno explicaros lo mejor posible Vale Hola Para que como Hostia tú Hola hola Para que como habéis visto Que sea más Yo del nombre digo No puede ser Bueno Me he invitado de aquí No pasa nada Vale gente Me ha quedado Me ha quedado una empezada Bueno a ver si ganamos esto así rápidamente Por todo si te cero No me he dado cuenta A ver a ver Vamos a cogernos ya Bueno otra cosita Igualmente esta no la jugaré seguramente Pero bueno gente Quería despedir ya el videito En este caso He querido jugarla Como habéis visto Aprovechando al máximo Su potencial Que en este caso Es tener mucha vida Y obviamente El tema de tener miras largas Vale Seguramente Si no hubiera estado grabando la guía Yo lo que hubiera hecho Hubiera sido Rotar Vale Rotar por esas escaleras Y piarnos por la espalda Vale Pero para que no quede Eso en la cabeza De no Es bueno rotar Hay que jugar con las ventajas De cada personaje Vale En este caso Bueno el tío me ha plantado literalmente En todas las esquinas De quien no se ha movido Sabes Tampoco tenemos reforzado nada de eso Pero bueno Mi gente Si ha gustado mucho esta guía Pues apoyadla Vale Con un buen like Y nada Nos veremos en otro videito Con más y mejor Esto vamos a ver si lo ganamos Que en principio diría que sí Y pues nada gente Un placer Y ya sabéis Apoyadla con un buen retito De 4.000 likes Por lo menos Que me parece Para muy poco 4.000 likes Así que Bastante accesible para vosotros Mi gente Un placer Nos vemos en el siguiente videito Adiós Eh caramelo El cruchaitos Bonito Adiós La elesto En el pasillo Buena Buena En el día Gracias por ver el video.